Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al primero de mayo, 10 de la mañana. Al día de hoy tenemos tres personas con COVID-19, los tres delicados pero estables. El día de ayer teníamos 16 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas han cumplido el período reglamentario cuatro personas que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, 12 personas a las que se suman hoy tres más. Para un total, esta mañana, de 15 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios.